A fin de tener egresados del área de la salud con mayor inserción en el campo laboral y con mayor competitividad, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla adquirió un simulador de paciente cardiopulmonar Harvey, que enseña la habilidad de exploración cardíaca y pulmonar. Asimismo recibió un equipo de otosim que permite la precisión del diagnóstico de patologías del oído y fondo del ojo. Pero esto es lo normal, puedo poner patologías y el alumno tiene que describirme lo que está observando. O sea, yo lo manipulo desde el software y cómo corroboro que el alumno realmente lo esté viendo, cuando aparezca toda la imagen y coincida lo que me está describiendo con lo que estoy viendo en el software. Estos equipos de alta tecnología le dan la oportunidad a los estudiantes de entender las patologías y vivir una experiencia real. La facultad ya desde hace más de 15 años aproximadamente ha utilizado la tecnología precisamente para fomentar y desarrollar algunas habilidades y competencias en la exploración. Y en este sentido se ha visto también comprometida para precisamente actualizar mucho del equipo que ya se viene trabajando en esta área. Es fundamental para la formación de todas las licenciaturas de ciencias de la salud porque le da lugar a practicar y mejorar las bases de conocimiento en esta área. La universidad acaba de adquirir uno de los equipos de alta fidelidad. Alta fidelidad lo que se conoce que nos permite, como lo comentaba el doctor Cervantes, poder tener a un paciente en el cual se pueden reproducir cuestiones patológicas o una cuestión normal en un paciente. Ahora el alumno puede llegar, explorar, revisar la patología una y otra vez hasta que tenga entendido qué es lo que está pasando en ese momento con el paciente. Hoy en día con la tecnología que nos está dando la oportunidad de llegar a este nivel, estos dispositivos ahora tienen un software donde nos permite colocar una lab directamente, el dispositivo que se ocupa para hacer la exploración y por medio de unas coordenadas que marca la pantalla. Con estas actividades se asegura un aprovechamiento en cuanto a aprendizaje del 99.9%, porque los estudiantes pueden ocuparlo tres horas al día. La innovación en estas áreas permite que la universidad se mantenga en un estándar de calidad. Con información de Montserrat Muñoz, Puebla Noticias.